hola chicos cómo están buenos días es un gusto para mí nuevamente estar con todos ustedes y bueno pues el día de hoy vamos a comenzar otra otra otro día más de clases ok y sobre todo seguir en la programación que está pactada bueno entonces el día de hoy lo que vamos a conversar y vamos a hablar un poco ya es acerca de la norma 45001 ya han escuchado ustedes esta norma de repente por ahí han visto de repente podrían leído algo acerca de qué cosa de repente es una iso no o de repente la 45001 están agregando a ver acá en el chat si pueden poner ahí de repente tienen alguna referencia vamos a sacar un poquito el vídeo porque estoy teniendo problemas de internet más temprano ya a ver chicos coméntenme cómo están cómo les ha ido en estos en estos semanas a ver en el chat a ver coloquen si han han escuchado o han visto de repente no no solamente la 45001 porque probablemente no nunca lo han escuchado pero de repente otras sí o sí y nada rosangélica y ver rosemary vamos a desactivar whatsapp vamos a desactivar vamos a desactivar nos nada, nada de nada, ok, no se preocupen, no se preocupen, ya, entonces el día de hoy vamos a conversar aspectos generales porque cuando hablamos, cuando tratamos de hablar de una norma, porque es una norma internacional, ya, es una norma internacional, ya, entonces, pues en este poco tiempo no nos va a alcanzar en hablar toda la norma, pero sí es importante que ustedes conozcan qué cosa es la ISO 45001, para qué, para que tengan una referencia, correcto, y sobre todo porque en algún momento, ya, algún día, de repente, sus organizaciones quieren mejorar ese nivel, esos estándares, verdad, de calidad, ya, y para eso, pues, existen diferentes certificaciones, no, y sobre todo mejorar esa imagen, no, ese estatus, no, y generalmente estas certificaciones les dan a estas organizaciones, como son las ISO, no, que son certificaciones que hacen, pues, que las empresas a las cuales se certifican, no, porque hay diferentes tipos de certificación de las ISO, ya, y una de las más conocidas es, por ejemplo, la de calidad, no, la ISO 9001, que es la de calidad, no, entonces, por ejemplo, ustedes de repente van a alguna empresa transnacional o una empresa grande, no, conocida probablemente acá en el Perú, no, y entran de repente a algunas de sus instalaciones y ustedes van a ver y cuando ingresan, de repente, algunas placas ahí que dicen, empresa certificada, no, por la ISO 9001, la ISO de calidad, no, o por ejemplo, muchas universidades también tienen esa certificación, no, entonces, cuando uno ingresa, entonces, uno se da cuenta y dice, wow, esta, esta empresa, no, tiene, pues, estas placas, no, no le he hecho por tener alguna, alguna placa, no, sino que ya te das cuenta de que probablemente sus estándares son mejores, no, frente a otras que probablemente no la tienen, no, y aparte, que es una ventaja, no, porque es una ventaja competitiva frente a otras empresas, ok, frente a otras empresas, y entonces, eso es básicamente, por ejemplo, en forma general, no, y entonces, como les decía, tienen distintas ISOs, no, pero la que más se conoce es como que, la que, bueno, generalmente, el criterio propio, no, hace mucho tiempo, la que yo conocí era, pues, la ISO, la ISO, la de calidad, pero ya existen otras ISOs, obviamente, no, la de medio ambiente, la de, la de auditoría, la de antisoborno, etcétera, y ahí, una, y entre todas esas ISOs está, pues, la ISO 45001, que se dio en el año, ya se estableció, básicamente, es bien más estructurado en el año 2018, pero esta viene de 2013, ya, y que ya no solamente ve, pues, como les estaba explicando al principio, no, que puede haber procesos de calidad, o puede haber procesos de medio ambiente, no, o puede haber procesos del tema de auditoría, no, de antisoborno, sino también hay ya estándares de, se puede decir, de un nivel muy alto, no, que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir explicando, ¿qué se trata, de qué se trata esta ISO 45001, ya, para que ustedes conozcan un poco, ya, y se den cuenta por qué es importante, sobre todo para las empresas, ok, bueno, si ustedes me conocen, vamos a ver quiénes más han agregado acá, bueno, vamos a continuar, ya, entonces, probablemente, igual como les decía, ¿no?, vamos a hacer una, vamos a conversar algunas cosas muy, muy, muy resumidas, ¿no?, porque por el hecho de hablar de este, de todo este sistema de gestión, como al principio hemos estado conversando, cuando hablábamos de la norma, ¿se acuerdan?, cuando hablábamos de la norma de seguridad y salud en el trabajo, es extensa, ¿verdad?, tiene un montón de cosas, ¿no?, tiene un montón de información, ¿no?, entonces, pues, cuando se habla de normas, ese es el, el, el punto álgido, porque es bastante información, ¿no?, entonces, antes de que exista la ISO 45001, había, pues, una certificación, una normativa, o se puede decir una, una, algunos estándares, como por ejemplo, en este caso, la OSAS 18001, ¿no?, que hablaba, pues, del sistema de gestión, ¿ok?, y esta OSAS hablaba todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, a nivel mundial, ¿verdad?, de las empresas, ¿no?, entonces, ¿qué significa la OSAS? Está en inglés, son unas siglas que están en inglés, que la Occupational Health and Safety Management, ¿no?, entonces, es todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Entonces, ya desde hace muchísimos años, existían, ¿no?, las, la ISO, la, perdón, la ISO 9001, que era de calidad, como les decía, que era la, una de las ISOs más conocidas, ¿no?, y también, pues, dentro de toda esta organización que ven, pues, estos estándares, ¿no?, de, que tiene que ver con las ISOs, ya, entonces, también querían, pues, tener alguna norma, ¿no?, que tenga que ver con toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, abajo, entonces, eh, se creó, pues, la OSAS 18.001, ¿verdad?, pero, bajo, ya, pero ha tenido, pues, una serie de, de, de cambios, ¿no?, pero a las finales, miren, ha tenido como 20 años, ya, y ya se ha ido, pues, actualizando, ¿correcto?, ya, solamente el conocido es, bueno, más de 127 países se certificaron con la 18.001, ¿ya?, pero ya, eh, en el 2003 comenzó, pues, a, a, a tener estas, estas reuniones, ¿no?, con los expertos, y sobre todo con la, en, en, en la organización de la ISO, ¿ok?, y querían, pues, que no solamente sea una norma que se hable específicamente de seguridad, salud, el trabajo, sino que se pueda integrar, ya, que se pueda integrar a las demás ISO, ¿no?, porque si ustedes recuerdan, cuando yo hablaba al principio de la, de la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es que a la larga, o en el futuro, es que todas estas, estas gestiones se integren, ¿verdad?, que todas estas gestiones se integren, todos estos procesos se integren, ¿no?, cuando hablamos calidad, medio ambiente, antisoborno, auditoría, ¿no?, este, de seguridad y salud en el trabajo, todos a los finales, en algún momento se integren, ¿por qué?, porque obviamente se va a, va a disminuir costos, ¿no?, van a hacer de que los procesos sean más rápidos, más ágiles, ¿correcto?, pero la OSAS 18.001, pues, no tenía ese, esa ventaja de poderse integrar con las demás ISOs, ¿ok?, entonces, dentro de esta organización, ya, porque también forman parte de, 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 de la OSAS 18.001, ¿no?, ya, entonces, comenzaron a decir, no, necesitamos una ISO también, ¿no?, una ISO que, que hable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que también pueda integrarse, ¿no?, a las demás, a las demás, a las demás ISOs, o a las demás normativas, ¿ok?, entonces, cuando yo hablo de esta integración, ya, es como, por ejemplo, ustedes cogen la norma de calidad, la ISO, la 9.001, la 14.001, entonces, se van a dar cuenta que sus, sus artículos, ¿no?, sus características son iguales, son similares, por ejemplo, si en el artículo, no sé, se me ocurre, 4 dice habla de política, en el otro lado, también, el artículo 4 habla de política ambiental, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hacia eso se va las ISOs que se integren todos estos sistemas de gestión, ¿no?, que todos los sistemas de gestión se integren, ¿por qué?, porque así la, las organizaciones van a estar, van a tener un nivel más alto, ¿no?, y sobre todo van a disminuir costos, van a poder, pues, las actividades estar integradas, ¿correcto?, ya, y eso va a facilitar mucho a las organizaciones. Entonces, ya desde el 2013 se comenzó a pensar, pues, una ISO de en la, en la parte de aseguración del trabajo, ¿no?, y ya cerca del 2016, ¿no?, ya se comenzó a hablar ya de esta, de esta migración de la OSAS 18.001 a la ISO 45.001, ¿correcto? En ese entonces, en la, en el 2018, las empresas que se habían certificado con la OSAS, ¿no?, les dieron tiempo, o sea, les, les facilitaron el, el trabajo en el sentido de que ellos pasaban directamente a la 45.001, ¿no?, ¿por qué?, porque recién se habían certificado con esa norma, ¿no?, pero luego después ya se dio un tiempo, se dio un tiempo, ya, no sé quién está con el audio prendido, por favor, ya, se dio un tiempo, ¿para qué?, para que todas, porque la OSAS 18.001 ya no, ya no existe, sino ya todos han migrado a la 45.001, ¿no?, y las que se quedaron tienen que, pues, en algún momento ya migrar a la 45.001. Entonces, se dio un tiempo para que, para que todas migren a la 45.001, ¿no?, y ya comiencen a trabajar con esta normativa, ¿no?, con esta norma, con esta, con este nuevo estándar, con este nuevo ISO, ¿no? Entonces, entonces, ya, obviamente, esta, esta ISO 45.001, obviamente, ya es una, es una normativa, una norma internacional, ¿no?, no es obligatoria, ojo, no es obligatoria, ¿ok?, sino que las empresas pueden elegir, ya, certificarse, pues, con estas ISO, ¿no? Entonces, cuando hablamos solamente de ISO, vemos, ah, no, ISO es un estándar internacional que le puede dar un, 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 un nivel de calidad, un nivel, un, un, más alto, ¿no?, a las diferentes instituciones o empresas, ¿ok? Entonces, vamos a ver un pequeño videíto, pero es un segundo, vamos a ver, porque si no nos van a escuchar el audio, ya. 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 Para que más o menos entiendan un poco de lo que yo les estoy hablando en forma resumida con respecto a la OSAS 18001, ¿ok? Tras la pandemia, confirmamos una verdad absoluta. Los trabajadores son el corazón de la empresa. Sin ellos, es imposible materializar sueños, tener un país productivo y progresar como sociedad. Por eso, es imprescindible cuidarlos. Demuestra que los trabajadores de tu organización de verdad importan. Aumenta la productividad y ganancias. Cumple con las leyes del país. Aborda riesgos y oportunidades. Y sobre todo, continúa impulsando la economía del país mientras cuidas a tus colaboradores. Implementa un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001. Piénsalo. ¿Quién debe velar por el bienestar de los empleados? La organización. Existen muchas personas que pueden resultar afectadas por la actividad de la empresa. Por eso, es importante promover la protección física y mental de los colaboradores. Nuestro objetivo es prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Y todo esto lo puedes lograr con nosotros, ya que podemos ayudarte a implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, tomando medidas de prevención y protección eficaces. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ser más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. La implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es una decisión estratégica para toda organización. Su éxito dependerá de liderazgo, compromiso y participación desde todos los niveles y funciones de la organización. Tenemos contenido personalizado y nos ajustamos a tus necesidades. Podemos ayudarte, por ejemplo, a hacer una matriz hiper, a evolucionar de OSAS 18001, a ISO 45001 y mucho más. ¡Contáctanos! Bien, entonces, en el video ustedes han podido ver, tras la pandemia, algo sobre qué trata el tema de la ISO 40, la norma internacional, la ISO 45001. Entonces, ahí en el video ustedes han dado cuenta ya que es importante hacer esta implementación del sistema de gestión. En primer lugar, no te dice que te da una introducción, que es importante que todas las instituciones tengan implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a través de todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo en el Perú, ¿cómo se implementa? A través de la ley 29783, ¿verdad? Es una normativa peruana, ¿correcto? Es una normativa peruana. Entonces, nos dice, pues, y nos recalca que lo más importante de una organización son los trabajadores, ¿no? Y ha quedado, pues, demostrado con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, ¿por qué? Porque muchos servicios han tenido que parar, muchas empresas, ¿no? Y entonces, el hecho de poder darle importancia, ¿no? A estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y más aún, en el sentido de que tú darle un plus, un estatus mejor con una norma internacional que es la 45001, pues, es muy importante, ¿ok? Entonces, en una forma resumida que han visto en el pequeño video, ¿verdad? Entonces, nos demuestra, ¿no? Que cuando existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien implementado, ¿ok? Entonces, las organizaciones van a ser más eficaces, ¿verdad? Los trabajadores van a poder lograr sus objetivos, sus metas, van a poder trabajar en confort, ¿no? Entonces, con comodidad y sobre todo con seguridad, ¿no? Trabajo seguro, ¿verdad? Y obviamente, pues, más aún, si es que existe, pues, una certificación internacional es mucho mejor, ¿ok? Porque los estándares, se tienen que cumplir estándares específicos, ¿verdad? Y eso, obviamente, va a beneficiar a todos los trabajadores, en el caso que estamos hablando de la ISO 45001. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar ya partes, algunas, bueno, las partes principales de la ISO 45001 para que ustedes las conozcan? Es como que ya hemos analizado, ¿no? Y hemos analizado la normativa peruana, ¿verdad? Que es la ley de seguridad y salud en el trabajo y que, y que nos, que es lo que nos dice, pues, la ley, que tenemos que hacer, ¿no? Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Con sus reglamentos, cómo hacerlo, ¿no? En la parte peruana, y la parte internacional, que es la ISO 45001, que, como les decía, cuando una empresa, una institución, tiene estas ISO, se integran, ¿no? Se integran a todas las normativas, en este caso, por ejemplo, a la normativa peruana también, ¿ok? Bien, entonces, reflexión en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, importancia de afrontar lo que sucede con serenidad, ¿no? Desde el principio, ustedes saben, pues, que hemos pasado por muchas cosas, muchos, muchos desafíos, retos, sobre todo, ¿no? Con el tema de, de la parte de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, se tuvieron que, se tuvieron que aceptar, pues, todas las cosas que tuvieron que cambiar, ¿no? Poder adaptarnos a la nueva, a la nueva realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca nos había pasado, nunca pensábamos que nos iba a suceder, ¿no? O al mundo, en realidad, entonces, muchas cosas tuvieron que cambiar, y, y sobre todo, pues, tratar de poder seguir adelante, ¿no? Y tomar acción, sobre todo, con nuestras decisiones, ¿no? Que hemos tenido que afrontar durante todo este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, pero, como les decía, ya, como les decía, cuando hablamos de estas certificaciones internacionales, ¿no? Entonces, se ha demostrado, pues, que obviamente, el ser atacados por, en cierta forma, ¿no? Por esta, por esta nueva realidad en la cual estamos expuestos, pues, este virus, porque todavía no desaparece, ¿no? No sabemos hasta cuándo continuará, probablemente, se dice que este año puede ser de que ya estaremos hablando de que se levante una, estas, estas, estas restricciones, ¿no? Que ya prácticamente todas las personas están ya en la calle, ¿no? Porque hace 100% de aforo, ¿no? Y ya desde el tiempo, de repente, ya no usar las mascarillas, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Supuestamente, se dice que se va, ya va a llegar la cuarta ola en otros países, ¿no? Entonces, no sabemos si se acerda todavía, ¿correcto? Entonces, el hecho de que se mejore, ¿no? Este, estos sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, pues, va a demostrar de que los trabajadores ya se vea, pues, el estar expuestos a un peligro determinado, ¿no? Y manejar esos peligros, controlar esos riesgos, ¿verdad? Pues, va a ayudar muchísimo y beneficiar a los trabajadores. Y no solamente el hecho de beneficiarlos y, pues, en el sentido, pues, a los trabajadores, sino que al hacer eso, pues, va a ayudar mucho la productividad, que es lo que la empresa requiere y obviamente necesita, ¿no? Y la empresa, pues, también va a ser una empresa reconocida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver diferentes empresas que durante el tiempo de pandemia se han certificado, ¿no? Se han certificado con la 45.001 y no solamente con esa, sino con otras, con otras más, ¿no? Entonces, y el hecho, eso, ¿qué significa? Demuestra, ¿no? Demuestra que, miren, también una empresa peruana con la 45.000 y todas las ISOs internacionales. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que existe una, una empresa que tiene, entonces, yo voy a tener la garantía, ¿no? La garantía de que, de que sus servicios, sus productos van a ser de calidad, ¿ok? Ya, y no solamente eso, sino que también se demuestra de que sus trabajadores están, están siendo protegidos, ¿no? Porque la empresa tiene este compromiso frente a ellos, ¿correcto? Bien, entonces, el, el hecho de que hablemos, pues, de, de una ISO, como les decía, pues, va a ayudar a que se den estos sistemas integrados de gestión, ¿no? Entonces, ustedes ahí van a escuchar, pues, estos sistemas integrados de gestión, ¿por qué? Porque estas, esta ISO 45.0001, pues, se adapta, ¿no? Y obviamente, pues, tiene la misma estructura de las demás ISOs y las demás normativas internacionales, ¿correcto? Y a la, y a la larga, obviamente, pues, no le va a generar, pues, el hecho de que se tenga que hacer otro tipo de proceso para poder, pues, hacer alguna otra normativa, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, pues, de un desarrollo sostenible, ¿qué significa desarrollo sostenible? O sea, quiere decir que mi institución, que mi empresa se sostenga en el tiempo, ¿correcto? Porque todas las instituciones o empresas, ya, pues, lo que queremos es de que, pues, dure por todo este tiempo. ¿Qué es lo que no ha sucedido, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas empresas han quebrado, ¿no? Muchas empresas han cerrado, ¿verdad? Y entonces, imagínense cuánta inversión, cuántas pérdidas, y no solamente la pérdida, porque estamos hablando netamente de la parte dura, ¿no? O sea, no de la parte de los seres humanos, que sí, pues, obviamente, han muerto mucha gente, ¿no? Sino de la parte en la cual, pues, estas empresas han tenido que muchas resurgir nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente no se tuvo, pues, previsto, porque nadie tuvo previsto que iba a pasar esto, ¿no? Entonces, ese es un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la parte de seguridad y salud en el trabajo, ya, entonces, en la organización, o sea, ¿qué sucede con una organización que no tiene un sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Pues, esta no se va, no va a tener, pues, los trabajadores no van a tener muchas, no van a lograr sus objetivos, ¿no? Sus objetivos, y por eso parte de la organización, pues, ¿no? Parte de la organización, ¿ok? Parte de la organización, ¿no? Y estrategias para que se puedan implementar estos sistemas de gestión. Ya sabemos que todas las empresas, tanto públicas y privadas, pues, están obligadas por la ley, ¿no? Porque ya lo conocemos, estamos, están obligadas a que tengan que implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque, obviamente, si yo quisiera algún día mi empresa certificarse con la 45001, que es una, es un estándar internacional, ¿ya? Entonces, yo primero tengo que, obviamente, tener implementado con la ley peruana, ¿no? Con la ley peruana, aparte que es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, ya tenemos una institución, una empresa, tenemos nuestra empresa que tiene implementado su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con la 29783, como ya lo conocemos, ya hemos hablado en las anteriores clases, ¿no? Y no solamente, pues, entonces hemos hablado solamente de la 29783, sus normativas, ¿no? Tenemos que hablar del plan de vigilancia que tiene, que forma parte del sistema de gestión, ¿verdad? Y ahora estamos pensando, de repente, en certificar, pues, con la 45001, ¿no? Ya, entonces, es importante, ya es importante, pues, que se tenga definido un objetivo, una meta, ¿ok? Y sobre todo, pues, el hecho de, el hecho de, de ya tomar la decisión de que si en algún momento quiero una certificación internacional en la cual se hable de seguridad y salud o el trabajo, pues, pensemos ya en la 45001, que a las finales ya va a necesitar una serie de pasos para poder hacer este sistema, esta implementación del sistema de gestión. Espérenme un segundito, por favor. Ya, entonces, lo que les estaba explicando, ¿ya? Entonces, para hacer, pues, este, este desarrollo de, de la implementación ya de, con esta certificación, pues, como les decía, necesitan una serie de, de pasos, una serie de procesos, ¿no? El, el implementar una, una, una certificación ISO con la 45001, pues, no va a ser de un momento a otro porque necesita una evaluación, ¿no? Se necesita, en primer lugar, decidir, la institución debe decidir que si quiere certificar, ¿no? Y, pues, organizarse, ¿correcto? Organizarse, en primer lugar, que mi sistema de gestión con la normativa peruana esté, pues, acorde, ¿verdad? Esté, pues, en cumplimiento con los requisitos legales, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que tenga, ¿correcto? Y ahí, pues, definir, pues, que yo quiero que mi empresa, pues, tenga esta, este estándar, ¿correcto? Entonces, va a haber una evaluación, así se va a hacer un diagnóstico. Básicamente, lo mismo cuando se comienza a hacer en la implementación del sistema de gestión con la normativa peruana, ¿ok? A las finales, ya se va a tomar una decisión, se va a elegir cuáles van a ser los consultores, ¿no? Quíles van a hacer la implementación de este, de esta normativa internacional, ¿no? Para que al final, después de un tiempo, ya, pues, tengan esta certificación internacional con la 45.001. Entonces, implementación de un sistema de gestión, ya, ya, y por qué es importante que ustedes conozcan el hecho de que ustedes sepan por qué conocer sobre esta normativa. O sea, ¿para qué pudiera yo saber qué es la 45.001? O sea, ¿no? ¿Para qué pudiera saber? ¿Por qué? Porque en algún momento, como les decía, ustedes, ya, que forman parte, probablemente, de las áreas de seguridad, salud o el trabajo, ¿no? Que de repente forman parte de los comités de seguridad, salud o el trabajo, ¿verdad? Entonces, van a buscar, pues, que su institución, y no solamente ustedes como institución en sí, sino como persona cada una, ¿no? Quieren lograr sus objetivos, quieren lograr de que su institución, pues, les brinde las mejores condiciones, ¿verdad? Les brinde las mejores, les proteja frente, pues, a todos estos tipos de riesgos, peligros, ¿no? Y ya teniendo estas, estas, esta certificación, por algún momento, ¿verdad? Entonces, va a hacer, pues, que su empresa y su institución esté acorde con las normativas, no solamente nacionales, sino internacionales. Es como lo que ocurre, por ejemplo, en otros países, ¿no? Como lo que ocurre en otros países, ya, el, el, obviamente, pues, todos, todo el mundo trabajamos, ¿no? Van a haber empresas que son abusivas, no, ni tampoco así, pero, este, cumple mucho el tema de la normativa en sí, ¿no? Por ejemplo, en otros países saben que tienen que implementar un sistema de gestión de, de, de repente con su normativa, perdón. Con su normativa, eh, nacional, ¿no? Y, pero, y ellos lo cumplen a comparación de, por ejemplo, en nuestro país, que la normativa, la 29783, eh, ha salido desde el 2011, y hay muchas empresas que no la tienen, ¿no? Que no la tienen, ¿verdad? Pero en otros países, pues, imagínense, ¿qué van a esperar a que puedan implementar después de tantos años? O sea, ahí es bien estricto, ¿no? ¿No? Es bien estricto, entonces, hacia eso, hacia eso vamos, ¿no? Por eso es importante que ustedes conozcan, ¿por qué? Para que ustedes sepan que, en primer lugar, se tiene que darle importancia cuando hablamos de este sistema de gestión de seguridad, salud, el trabajo, ya, y que, en algún momento, también podamos tener ese estándar, ¿correcto? Podamos tener este estándar. Entonces, la ISO, ya, vamos a explicar un poco qué cosa es una organización internacional de normalización, y es una normativa internacional, es una federación mundial de organismos nacionales de normalización, ya, organismos miembros de la ISO, porque en la ISO forman parte muchos, muchos organismos, ya, internacionales, y el trabajo de preparación de las normas internacionales, normalmente se realiza a través de comités técnicos de ISO, ¿no? Cada organismo, cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, porque para hacer una ISO, pues, se tiene que establecer una organización, un comité, ¿verdad? Para poder establecer los estándares, los requisitos, ¿no? Que tenga que tener esa ISO. Entonces, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Entonces, las organizaciones internacionales públicas y privadas, en coordinación con la ISO, con ISO, también participan en el trabajo. Entonces, la ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional, y todas las materias de normalización electrotécnica. Entonces, en la parte uno de las directivas de la ISO, se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento, y para su mantenimiento posterior. Entonces, la ISO, como les decía, pues, es una, es un, es un organismo internacional que elabora estas normativas, ¿no? Estas normativas internacionales, ¿ya? Y que para eso, pues, se necesita de una organización, de la formación de comités, ¿verdad? Para que puedan hacer, pues, todo el tema de crear, pues, una, una normativa internacional. Ok, ustedes, por ejemplo, ustedes ven ahí, la ISO, International Organization for Standardization. Entonces, es como que una normativa a nivel mundial, en la cual una empresa peruana, como por ejemplo, una empresa alemana, ya, manejan los mismos estándares. Porque si, por ejemplo, en la peruana tiene una ISO 9001, ya, de cualquier empresa, en Alemania, en Alemania, también puede tener una ISO. Entonces, quiere decir que ambas manejan los mismos estándares de calidad, supuestamente, ojo, ¿no? Se supone que sí, ya se supone que sí. Entonces, hacia eso se va, ¿correcto? Hacia eso se va, ¿ya? Entonces, se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se habla de ISO, obviamente, pues, se van a mencionar todos estos documentos, ¿ya? Y si ustedes, por ejemplo, ingresan al internet, ¿ya? A Google, y quieren bajarse, por ejemplo, la ISO, cualquier ISO, les cuesta. Les cuesta. Obviamente van a encontrar ahí, pues, que ya lo pueden descargar gratis, pero en realidad cuesta, ¿ya? Y, obviamente, pues, existen las formativas en versión norteamericana, en inglés, y ahora, pues, las versiones en español. Hace un tiempo no había la versión española de la, en español, perdón, de la 45.001, y luego ya comenzaron, pues, a sacar estas nuevas versiones, ¿no? Entonces, ya entrándonos, centrándonos con la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ya sabemos que una organización es la responsable de la implementación de su seguridad y salud en el trabajo, de la protección, tanto física, mental, de sus trabajadores, ¿no? Y la adopción, pues, de un sistema en el cual también sea sostenible, en el sentido de que siga existiendo la parte del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, ¿no? En la cual se promuevan, pues, estos lugares seguros, de trabajos seguros, saludables, ¿no? Y que, en la larga, pues, se pueda prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, obviamente, pues, relacionados con esta exposición a estos peligros, a estos riesgos, ¿verdad? Y mejorando, sobre todo, el desempeño, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y, obviamente, de los trabajadores, ¿no? Entonces, el objetivo de un sistema de gestión, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué cosa era? A ver, escríbame en el chat. Pues, sin leerlo, ¿ah? Mejor lo retrocedo. A ver, a ver, que me escriba alguien. Chicos, no participo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Muy bien, prevenir accidentes. ¿Qué más? Algo que mencioné al principio. Mantenernos acercados sin ningún riesgo, ya. Ok, ¿qué más? Acuérdense cuando hablamos de la normativa. Y se los mencioné también algo al principio que yo les hablaba. Y vieron en el video, también lo hablaron un poquito. Vamos, chicos, no se duerman. Bueno, no importa. Entonces, el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo y bienestar de los trabajadores, ¿no? Porque cuando una persona va a trabajar, ¿por qué va a trabajar? Porque tiene que mantener a su familia, porque tiene que, quiere desarrollarse profesionalmente, quiere desarrollarse personalmente, ¿verdad? Porque tiene deudas que pagar, ¿correcto? ¿Verdad? Pero si nosotros vamos a trabajar en lugares en las cuales no nos brindan las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, no vamos a poder trabajar bien, ¿verdad? No vamos a poder trabajar bien. Entonces, si nosotros tenemos una empresa en las cuales se sigue, ¿no? Está implementado su sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, el objetivo y la final es, pues, promover esta cultura de prevención de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, y sobre todo, a que los trabajadores puedan desarrollarse, ¿no? Y, obviamente, pues, y mejorar su desempeño, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, ¿no? Que estos sistemas de gestión van a hacer, pues, que se prevengan lesiones, deteriorar la salud, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no hay un, de repente, no se manejan estos peligros, no se controlan, perdón, estos peligros, no se minimizan, no se minimizan estos riesgos, a ver, a ver, a ver quién está con el audio. Ya. Chicos, cuando ingresen, por favor, traten de desactivar su audio, ¿ya? Entonces, y sobre todo, pues, promover esta cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Ya, entonces, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a este documento, y estamos hablando de la 45.01, permite a una organización gestionar sus riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, y mejorar su desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión, SCT, puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos, ¿ok? Factores de éxito. Entonces, la implementación de un sistema de gestión en SCT es una decisión estratégica. Entonces, como por ejemplo, si estamos hablando ya de una 45.01, ojo, ya es una decisión estratégica y operacional. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que yo, como empresa, tengo que tener implementado mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, obligatorio, por la norma, ¿verdad? Pero ya cuando yo hablo de un estándar internacional, y es una decisión estratégica, ¿por qué? Porque yo quiero que mi empresa no solamente se vea en Perú, o sea, que tenga la imagen de Perú, sino que se pueda ver a nivel mundial, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ustedes saben y todos sabemos de que todo eso es un sistema integrado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, quiero saber qué empresas hay en otros países, me voy y entro a Google, etcétera, y entonces ya yo puedo ser, me pueden ver en otros países, ¿correcto? Y de repente en algún momento yo tener alguna sucursal en otro país, ¿no? Entonces, tener ya estos estándares internacionales, pues me va a ayudar mucho a mi organización, ¿correcto? Entonces, por eso es una decisión estratégica. Ya, entonces, la implementación y mantenimiento de ese sistema, no su eficacia y capacidad para lograr sus resultados provisos, depende de varios factores claves, en las cuales está el liderazgo, ¿correcto? Tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una, en realidad es la alta gerencia, no que diga, muy bien, vamos a implementar y todos tenemos que participar, no solamente yo como gerente o dueño, sino también todos los trabajadores, ¿por qué? Porque a las finales todos nos vamos a beneficiar, ¿no? Haber compromisos, responsabilidades, que la alta dirección desarrolle, lidere, promueva una cultura de organización que apoye resultados previstos, que la consulta y participación de los trabajadores exista, la designación de recursos, que es importante, ¿por qué? Porque si yo quiero implementar un sistema de gestión internacional, con normas internacionales, debo de invertir, ¿correcto? Pero, y cuando hablamos de la nacional, de la 21.183, también tengo que invertir, o sea, tengo que invertir, o sea, sin dinero no se puede, ¿no? Las políticas que sean compatibles con los objetivos y direcciones estratégicos generales de la organización, ¿no? Los procesos sean eficaces, la evaluación continua del desempeño y seguimiento del sistema de gestión, integración del sistema de gestión con otros procesos de negocio, los objetivos se alineen con la política SCT y el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, ¿ok? Entonces, se ha demostrado que la implementación existosa de este documento puede utilizarse para una organización para asegurar a los trabajadores y a otras partes interesadas que se ha puesto en marcha en el sistema de gestión de seguridad o del trabajo eficaz. Pero, sin embargo, la adopción de este documento no garantizará por sí misma la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud. O sea, no quiere decir que porque ya tengo implementada la 45.001, pues no pudiera suceder por ahí un accidente, ¿no? No quiere decir que porque tengo mi placa no va a suceder, puede suceder. ¿Y por qué puede suceder? Porque probablemente no se han manejado algunos peligros o riesgos, ¿no? No se han controlado, ¿correcto? Por eso es importante que cuando ya se dan estas normas hay un seguimiento, ¿no? Hay un seguimiento constante, ¿correcto? Con el sistema de gestión, ¿ok? El nivel de detalle, la complejidad, la extensión de la información documentada y los recursos necesarios para asegurar el éxito del sistema de gestión dependerá de varios factores como el contexto de la organización, ¿no? O sea, por ejemplo, el número de trabajadores, en dónde se encuentra, cuál es la cultura que tiene cada uno, requisitos legales, ¿no? Otros requisitos, el alcance del sistema de gestión, la naturaleza de esa actividad, esto es todo va a depender para que exista un sistema de gestión bien organizado. Entonces, y cuando hablamos de este sistema de gestión, pues va a utilizar siempre el ciclo, el ciclo de Devin, que en algún momento le hemos mencionado, que es el ciclo planificar, el PHBA, ¿ya? Planificar, hacer, verificar y actuar. O sea, siempre se va a manejar este tipo de, vamos a utilizar esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, nos permite nosotros centrarnos, ¿no? Y seguir, pues, las diferentes pasos que vamos a utilizar para poder implementar, en este caso, pues, la ISO 45001. ¿Ok? Entonces, recordando, el concepto PHBA es un proceso interactivo, utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mejora continua. O sea, constantemente se tiene que estar evaluando, constantemente se tiene que estar planificando, ¿no? Pues, para poder nosotros a las finales tomar acción, ¿no? Y evaluar, pues, cuando ya tenemos, necesitamos evaluar nuestro sistema de gestión. Entonces, el planificar, entonces, determinar y evaluar los riesgos, ¿no? En las oportunidades, otros riesgos, establecer objetivos, en la serie implementar los procesos según lo planificado, verificar, hacer el seguimiento y medición de las actividades, y el actuar es tomar acción para mejorar continuamente el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá tenemos, pues, el ciclo PHBA, ahí se ha movido un poco la diapositiva, pero básicamente, pues, es lo que nosotros ya sabemos un poco, ¿no? Cuando hablábamos de la implementación del sistema de gestión desde la 29783, ¿no? Y que obviamente también acá es lo mismo, ¿no? Y de acuerdo a esta mejora continua, pues, se van a ir cumpliendo, pues, los ítems de la 45001. ¿Qué contiene este documento? O sea, ¿qué contiene esta 45001? Entonces, este documento es conforme a los requisitos de la ISO, porque es una ISO, ¿no? Para las normas del sistema de gestión, esos requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico, y términos comunes con definiciones esenciales, diseñadas para beneficiar a los usuarios al implementar múltiples normas ISO de sistemas de gestión. Porque recuerden, cuando una empresa comienza a implementar las ISO, ya, entonces, ya tiene la ISO de calidad, entonces, va a ir buscando más estándares de calidad, más estándares y mejor estatus, mejor imagen a su empresa. Entonces, ya van a ir, pues, teniendo en cuenta la calidad de sus procesos, ¿no? La calidad del tema del medio ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos días, no sé si ustedes vieron la noticia, que salió un representante de la ONU a hablar de que el planeta, ¿no? Si es que no se controla este calentamiento global, esta, estas, el tema del medio ambiente, pues, no vamos a poder llegar a cumplir tantos años, de repente, nosotros mismos, obviamente, nosotros mismos estamos destruyendo el planeta, ¿no? Pero, las emisiones, ¿no? Y el efecto invernadero que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, va a ser de que comience, pues, su desgracia, en realidad, ¿no? Entonces, el hecho de promover, ¿no? Energías renovables, ¿verdad? El hecho de promover el cuidado del medio ambiente es uno de los objetivos, ¿no? De los objetivos que se tiene, pues, ¿no? Y que deberían tener todas las empresas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay empresas en las cuales tienen implementado su ISO 14001, no necesariamente porque se dediquen a trabajos medioambientales, sino porque hacen ver de que su empresa, por ejemplo, tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente, ¿no? Tiene en cuenta esos procesos para no generar, pues, más contaminación, ¿no? Y así, entonces, cuando una empresa ya quiere implementar estas estándares internacionales, ya, entonces, ya no solamente se va a quedar con uno, sino va a querer implementar las demás, como, por ejemplo, en este caso, demostrar que le importa, ¿no? El cuidado de los, la protección y el compromiso, ¿verdad? De la protección y el cuidado de los trabajadores. ¿Ok? Bien, entonces, este documento no incluye requisitos específicos para otros temas, tales como relativos a la gestión de la calidad, gestión de responsabilidad social o ambiental, o gestión financiera, etcétera. Este documento contiene requisitos que pueden utilizarse para una organización para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, buscar la certificación, el registro de un sistema de gestión por parte de una organización externa, en este caso, pues, los capítulos de 1, del 1 al 3, en este documento, presentan el objetivo y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones que se aplican para el uso de este documento. Entonces, tienen un montón de capítulos, ¿no? Y cada capítulo tiene su propia explicación. Entonces, no, tampoco no vamos a entrar a toda, porque si no, nunca vamos a terminar, pero, ¿ya? Ese documento, perdón, en este caso vamos a hablar algunas cosas importantes, ¿ya? Entonces, los términos y definiciones del capítulo 3, porque ya recuerden, en el capítulo 3 ya se habla de definiciones, de términos, ¿ya? Y están dispuestos en orden conceptual, ¿no? Con un índice alfabético proporcionado al final de este documento. O sea, de la 45.001, ¿no? En ese documento se utilizan las siguientes formas verbales. Debe, que indica un requisito, o sea, quiere decir que, tú dices, debe, la empresa debe, entonces tiene que ya cumplir un requisito. Debería que indica una recomendación y puede e indica un permiso o una posibilidad de incapacidad. La información identificada como nota se presenta a modo de orientación para la comprensión o claridad de los requisitos correspondientes. Y las notas a la entrada utiliza en el capítulo 3 proporciona una información adicional que complementa los datos terminológicos y pueden contener disposiciones relativas al uso del un término. O sea, la ISO, 45.001, o sea, el documento te explica todo paso por paso, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Ya? Entonces, ya sabemos que del 1 al 3 hablan de términos, ¿no? Habla de toda esta explicación, te dice cómo lo tienes que hacer, qué significa tal término, ¿correcto? ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta para poder proseguir con toda esta normativa internacional? Chicos, vamos a darnos cinco minutitos, perdón, a las 11, nos conectamos nuevamente, ya, para que vayan a tomar agüita, hacer sus pausas activas, y continuamos, ¿ok? Perfecto, licenciada. Gracias. 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 Y entonces continuamos. Entonces, como ya les explicaba, ya nos dicen, del 1 al 3 nos explica y nos da una referencia qué es lo que contiene la norma. Entonces, del 4 al 10 ya conforma una estructura de la ISO 45001 que habla del contexto de la organización, que explica liderazgo, planificación. Y si se dan cuenta, está relacionado y toma en cuenta este ciclo de mejora continua, en la cual del 4 al 6 de la norma, entonces nos dice que forma parte de la planificación de este sistema de gestión bajo la 45001. Y el hecho de tomar acción ya viene a ser estos capítulos 6 y 8, la verificación de la evaluación del desempeño y la actual, que es la mejora continua. Entonces, este es el índice ya en versión español de la ISO 45001. Entonces, ustedes se van a dar cuenta ya, perdón, qué contiene esta ISO 45001. ¿Y qué capítulos van de acuerdo a este ciclo de mejora continua? Es como cuando hablábamos de la 29783, y les decía que tiene un proceso, ¿verdad? Tiene una serie de pasos, porque uno para implementar algo se puede decir de la noche a la mañana, hacer esto con lo otro, y aplicar esto, etcétera. No, porque sigue un proceso, sigue sus determinados pasos para poder hacer esta implementación. Igual, obviamente, si es una certificación internacional, entonces estas están de acuerdo a lo que ya va a ir mandando la normativa, entonces tiene sus mismos procesos. Ya, entonces, ustedes acá están viendo la estructura de esta ISO 45001. Es un montón, ¿verdad? Es un montón, ¿correcto? Y todo esto que se menciona en el índice de esta normativa se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo. Por eso, el implementar una ISO 45001 conlleva tiempo, ¿ok? Conlleva, pues no es de un mes, ¿no? Sino de varios meses, ¿correcto? Bien. Y a las finales, habla, pues, de esta mejora continua, ¿no? Y qué es lo que ya se tiene que tener en cuenta ya totalmente con la ISO 45001. Margarita, ¿has puesto un video de...? No, no sé. Ya. No sé qué quieres mostrarnos. Bien, entonces... Ulta, es acerca de lo que mencionaste anteriormente del día... Nuestra salud, nuestro planeta. Ah, ok, ok. Ok, gracias, gracias. Gracias, Margarita. Sí, sí, chicos, de verdad. Y sobre todo, dejando de lado un poquito lo que estamos hablando, es la preocupación por nuestros hijos. Pues imagínense, ¿no? ¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? A las finales, pues, probablemente esperemos que en muchos, miles de años más, ¿no? Pero que no creo, pero va a suceder lo que vemos en las películas, pues, ¿no? Lo que se ve en las películas, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que de parte de cada uno de nosotros, ese es también el hecho de que poder nosotros cuidar nuestro planeta, pues, ¿no? Pero bueno. Y dejando de lado también otra cosa, el tema de nuestras autoridades, como que tampoco no ayuda mucho, ¿no? Y bueno, pues, todo lo que ya sabemos, lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, nuevamente regresamos a la 45.001. El objeto y campo de aplicación de este documento especifica requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y proporciona, pues, una orientación sobre su uso y permite a las organizaciones proporcionar lugares seguros y saludables, ¿no? Y obviamente, pues, tiene que ver mucho con lo que nos dice el reglamento, ¿verdad? De nuestra, de la ley, nuestro reglamento, de nuestra normativa peruana, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues, da una serie de, de definiciones, ¿verdad? Y que es aplicable a cualquier tipo de organización. Es el caso, estamos hablando de la 45.001, ¿no? Entonces, este documento va a ayudar, perdón, va a ayudar a las organizaciones a alcanzar los resultados que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuáles son, una de las metas que se tiene con la parte de seguridad y salud en el trabajo es que no tengan accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales? Pero no solamente el hecho de cero accidentes o cero enfermedades, sino que el hecho de que se puedan cumplir, ¿no? Y se puedan mejorar estas condiciones laborales, ¿no? Entonces, la mejora continua del desempeño de seguridad y salud en el trabajo, el logro de objetivos en seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. O sea, imagínense, ¿por qué? Porque dicen, usted de repente se preguntará, ¿no? Porque yo también me pregunto, yo también me hago la misma pregunta, ¿no? Me dicen, muy bien, yo trabajo en una institución, pero yo sé que no hay muchos accidentes. Y la pregunta será, ¿será porque cumplen a cabalidad los requisitos y normativas? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿Qué piensan? Probablemente por ahí hay un sesgo en el sentido de que no reportan, pues no reportan que hay accidentes, no hay reporta, porque recuerden que tienen que reportar también los incidentes, ¿no? No reportan incidentes, ¿no? No reportan condiciones, ¿no? El área de seguridad o el trabajo probablemente ni siquiera hace inspecciones frecuentemente. Entonces, y pues de repente pues no existen muchos accidentes, pero si nosotros nos vamos específicamente y comenzamos a inspeccionar y a evaluar punto por punto, nos vamos a dar cuenta que nos faltan un montón de cosas. Y no es el simple hecho de cumplir una normativa por forma obligatoria, sino el simple hecho de que todos logremos nuestros mismos objetivos, ¿no? Trabajar en un lugar seguro, ¿no? Y poder llegar pues a cumplir nuestros objetivos personales. ¿No? Entonces, este documento es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, tipo y actividades. Es aplicable a los riesgos de segurizar un trabajo bajo control de la organización, teniendo en cuenta factores tales como el contexto de la organización en sí, ¿no? Y no establece criterios específicos para el desempeño de la seguridad ni para el diseño de un sistema de gestión. O sea, quiere decir que no se mete, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo como empresa peruana ya quiero implementar la ISO 45001. Pero yo tengo implementado la normativa peruana. Entonces, no es como que no se mete en el sentido de que, ah, no, aquí me pide una cosa pero con la normativa tú lo haces. O sea, una cosa sí, ¿no? Sino que se integra a estas normativas. ¿Ya? Este documento permite a una organización mediante su sistema de gestión integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, existe en ese sentido no aborda cuestiones tales como seguridad del producto, daños de la propiedad o los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque obviamente existen sus mismas normativas, ¿no? Y este documento puede ser utilizado total o parcialmente para mejorar de manera sistemática la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero, sin embargo, las declaraciones de conformidad con este documento no son aceptables a menos que todos sus requisitos estén incorporados. O sea, quiere decir que tiene que estar todo completo para que podamos decir que tenemos la ISO 45001. ¿Ya? Entonces, referencia normativa, este documento no tiene referencia normativa. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿no? Ya, para que se haya dado este documento ISO 45001 existió la ISO 45000, supongamos, ¿no? La ISO, no sé, no hay una referencia normativa, ¿no? ¿Por qué razón no contiene referencias normativas? ¿Por qué? Porque la elaboración de la norma está realizada debido a que no existía una norma de carácter internacional para tratar la seguridad y salud del trabajo, o sea, no existía una ISO. Hasta el momento de su aplicación, las organizaciones podían implementar los requisitos establecidos por la norma OSAS, ¿no? Porque hablaba del sistema de seguridad y salud del trabajo, no se está ocupacional, que es de origen británico, pero que con el paso del tiempo ha adquirido una importancia relevancia a nivel internacional. Entonces, la norma tenía prevista su publicación en el año 2016, pero el proceso de elaboración se extendió hasta ya ser publicada en el 2018, ya con la colaboración de más de 100 expertos de 70 países, ¿ok? hubo una propuesta como les decía en el 2013, ya se ha ido elaborando y pues viendo las referencias en sentido de frente a otras ISOs, ¿no? En el 2015 surge la ISO 9001, la 14001, hubo un borrador en el 2016, en el 2017, y en la de 2018 ya pues se lanza y se aprueba esta ISO 45001, ¿no? De 2021, fecha límite en marzo para adaptar, ahí está, pues, como les decía, había una fecha límite para migrar a las empresas que tenían, que estaban certificadas con la OSAS 18.001 a la 45.001, ¿ok? Probablemente esto de repente se ha extendido porque creo que sí por el tema de pandemia, ¿ya? Pero ya a estas alturas en empresas ya pues ya tienen la ISO 45001, entonces, como les decía, en el capítulo 3, del 1 al 3, hablan sobre términos, definiciones, ¿no? Y ahí hablan, pues, sobre qué cosa es el peligro, el trabajador, qué significa una organización, el desempeño, conformidad, todos los términos y definiciones que también nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en la 29783, ¿no? Entonces, y que se contrastan muchas de ellas, ¿no? Entonces, ahí habla, pues, ¿por qué? Porque esos términos se van a utilizar, esas definiciones se van a, perdón, estos términos sobre todo se van a utilizar en todo el documento, entonces, es importante saber qué es lo que significa según la 45001, ¿ok? Y entonces, según la 45001, ¿qué habla del peligro? Porque nosotros tenemos que tener bien interiorizado estos términos, porque si nosotros, por ejemplo, en este caso que estamos llevando el curso, ¿no? Y de repente nosotros trabajamos, sobre todo en las áreas de seguridad salud en el trabajo o somos miembros del comité de seguridad salud en el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta y bien interiorizado qué cosa es el peligro, ¿no? Y en la norma 29.303 nos dice qué cosa es el peligro, ¿correcto? Y en la 45001 obviamente lo tiene que definir. Entonces, ¿qué cosa es la fuente con un potencial para causar lesiones? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Lesión y deterioro de la salud. Lesión y deterioro de la salud, un efecto adverso en la condición física, mental y cognitiva de una persona y acá nos dice nota 1, ¿no? Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte. Entonces, ahí, como les decía, del 1 al 3, ahí te explica, ¿no? Si es que hay una nota, ¿no? Una nota alternativa. Entonces, para que se lo pueda entender. El riesgo para la aseguración del trabajo, que es la combinación de la probabilidad que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad. Lo mismo, como dice nuestra ley, ¿no? Y de la lesión y deterioro a la salud, ¿no? Lesión, y también nos dice, lesión y deterioro a la salud, que es el efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. ¿No? Y nos habla, pues acá nos pone una nota, ¿ya? Efectos adversos incluyen la enfermedad profesional, enfermedad común y muerte. Y seguimos con los términos y las definiciones, ¿no? Entonces, riesgo, efecto de la incertidumbre y nos habla acá, nos explica qué cosa es el efecto de la incertidumbre, qué es un efecto o es una desviación de lo esperado. O sea, es como por ejemplo, que puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros, supongamos que tenemos previsto un, no sé, se me ocurre, que en el tiempo de repente mi producción de que era, que yo tenía contemplado el 80%, de repente, perdón, el 70%, de repente, pues pueda surgir dos cosas, ¿no? Que aumente mi producción a un 100% o que disminuye. Entonces, ese efecto de desviación puede ocurrir en cualquiera de las dos cosas, ¿no? Es un efecto de incertidumbre. Es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Pero cuando hablamos de la parte de seguridad o el trabajo, ¿no? Entonces, y acá nos explica un poco sobre el riesgo en sí, ¿no? Entonces, acá nos dice en la entrada número dos, incertidumbre, que es el estado incluso parcial de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia y su probabilidad, ¿no? Entonces, y acá, pues nos habla una serie de términos de riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Qué significa, pues, para la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? También nos habla qué cosa es una organización, ¿no? Que es una persona, un grupo de personas que tienen sus propias funciones con sus respectivas notas de entrada, que significa parte interesada, porque ese es un, es un término que se utiliza mucho dentro de la 45001, ¿ya? Parte interesada que significa que es la persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad, ¿no? Entonces, que puede ser una persona o que puede ser la organización en sí. Habla de que, y ya nos da la nota que esto constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de la norma, como lo estaba diciendo, durante toda la norma siempre se va a hablar de esta parte interesada, ¿ok? Y qué cosa es, es lo que ya lo hemos nombrado, no sé, que puede llegar a ser afectada, ¿no? o percibirse como afectada por una decisión o una actividad. El trabajador, que también, por ejemplo, existe la misma, bueno, tiene su mismo término en la 29783 y habla acá de la participación, ¿no? Participación, que es un punto muy importante, ¿por qué? Porque dentro de una organización, si estamos hablando del sistema de gestión de seguridad de salud al trabajo, ya es importante la participación de los trabajadores, ¿no? que toma acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones. Habla sobre consulta, nos dicen qué cosa es la consulta, el lugar de trabajo, las contratistas, los requisitos, ¿no? Qué cosa es un requisito, porque para nosotros tenemos que saber qué cosa es un requisito para saber qué es lo usual son los requisitos que nos piden, ¿no? Sobre todo los requisitos legales. Ya, nos habla de un sistema de gestión, qué cosa es, vamos a ir continuando y pues nos da una referencia de todos los términos, ¿no? Entonces, dentro del documento, acá se ve muy pequeño y ya no sé qué pasó, pero bueno, les voy a explicar del contenido de este documento. Correcto. ¿Quién no lo está escribiendo? Bien, bien, Margarita, muchas gracias. Ya dentro de este documento, entonces nos explica, como los expliqué al principio, de los debe, que tiene que cumplirse un requisito, de los debería, que es una recomendación y los puede, que es un permiso o una capacidad, ¿no? Entonces, en el anexo A existen pues las generalidades, en el anexo A2 las referencias normativas, en el anexo A3 términos y definiciones, y obviamente pues dentro de esto, como ya les estaba explicando, ya una información documentada, en la cual pues se tiene que tener en cuenta cómo, en el sentido, qué documentos son los que tienen que ya ir viendo, qué es lo que tienen que presentar, pues para poder hacer todo este sistema de gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el, en el, en la 45.01 versión inglés, habla pues del, en inglés, Interested Party o Stat Holder, ¿no? Que a las finales es la parte interesada en español, ¿ya? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tienen, que la mayoría de estos documentos son pues en inglés, ¿no? Y cuando ya se traduce, no se traduce, o sea, no tienen la misma interpretación en el, como en el inglés, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de este caso, en la, en la versión español, en la versión español, ¿no? Por eso es importantísimo, por eso las, las, en este caso las ISOs pues sacan sus documentos, ¿no? Ya versión español, ¿por qué? Porque se supone que son, es la misma interpretación, No es como lo que ocurre, por ejemplo, en el sentido de que ya yo quiero traducir documentos, ¿no? Porque van a haber muchas malas interpretaciones, ¿ok? Entonces, el modelo del sistema de gestión según la ISO 45.000, perdón, 2018, ya pues va a tener pues esta mejora continua y la parte de acá que ustedes pueden ver acá, esto de acá, por ejemplo, es una estructura de la OSAS 18.0001 y ya con la, con la, con la, ciclo de PHBA ya es algo más completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a, como les decía, forma parte de todo este contexto de la organización, ¿ok? Entonces, para ir avanzando, que nos queda poco tiempo, ¿correcto? Entonces, dentro de lo que yo les había explicado y la, y, y los, estos, este, este contenido de esta norma de 45.0001, ¿ya? Entonces, forma parte pues este ciclo de mejora continua y ustedes se van a dar cuenta pues cuáles son los, los capítulos en las cuales van a servirnos para planificar, nuestro trabajo para poder hacer esta implementación. Entonces, acá por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos como contexto de organización las cuestiones internas, externas, partes interesadas, el alcance, el sistema de gestión, el compromiso, la política, miren la política, ya, roles, responsabilidades, la planificación en sí del sistema de gestión, ya, los objetivos, los planes, los recursos que se tienen, competencias, comunicación, etcétera, ¿no? El hacer, el control operativo, las respuestas, preparación, respuestas de emergencia, si ustedes se dan cuenta, se parece a nuestra ley, ¿no? Evaluación, ya vamos a ver, pues vamos a evaluar nuestro sistema de gestión y eso se puede utilizar a través de muchas herramientas, ¿no? y por último, la mejora, la mejora continua, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado acá está explicado en esta parte, ¿no? Entonces, la comprensión de la organización en su contexto en sí, ¿no? Que debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para poder lograr, pues, a la larga esta implementación con esta norma internacional, ¿no? para poder alcanzar, pues, los objetivos previstos, ¿ok? No sé qué ha pasado, que se ha puesto así, bueno, en fin. El análisis del entorno externo, ¿no? O sea, para que nosotros podamos definir qué es, qué es lo que nos puede afectar, es como cuando estamos haciendo el FODA, porque también se puede utilizar acá el FODA de nuestras organizaciones y se va a utilizar algunas herramientas como por ejemplo el PESTEL, ¿no? El PESTEC, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, para hacer este análisis, análisis del entorno externo de la organización. Entonces, acá se va a ver, pues, las políticas gubernamentales, económicas. ¿Por qué? Porque todo afecta, pues, ¿no? Y las, este, todo lo que tiene que ver, pues, con estos análisis, con estos análisis del entorno externo. Entonces, acá, por ejemplo, ya a través de esta herramienta que se llama PESTEL, ya acá, por ejemplo, ponemos, como vamos a colocar cuáles son esas cuestiones externas que pueden afectar en forma positiva y negativa a nuestra, a nuestra organización. Entonces, las personas que están contratadas, porque, ¿quién va a hacer la implementación de la 45001? A ver, una pregunta. ¿Quién llevaría a cabo esta implementación? A ver, Margarita, ¿quién crees tú que llevaría a cabo esta implementación? Todos, todos formamos parte de la implementación. Ya, ok, perfecto. Pero, ¿quién creen ustedes que va a hacer esa implementación? O sea, ya sabemos, yo como empresa dije ya, yo quiero implementar la 45001, quiero certificarme, ok, y todos participan, yo como alta gerencia lidero, etcétera, y todos mis trabajadores participan. ¿Quién hace esa implementación? ¿Quién lo va a hacer? ¿Ustedes creen que lo van a hacer ustedes en sí? Ustedes van a participar. El alta, la alta gerencia va a participar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Contratar a una empresa certificadora que certifica la 45001, ok, yo como empresa no la puedo implementar. ¿Por qué? Porque yo no tengo, es como que no tengo el permiso para yo poder hacer una implementación de un sistema de gestión, perdón, de una ISO, porque para que puedan hacer esas implementaciones con la ISO, tiene que ver una empresa que está, que tiene el permiso, ¿no? Para poder implementar esta ISO, ¿no? Son empresas certificadoras. Entonces, yo contrato a una empresa certificadora para que me venga a certificar la 45001, ¿no? Y ellos se van a encargar de hacer todo este análisis, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis obviamente se van a, obviamente, contrata una empresa, esa empresa tiene sus consultores, sus implementadores, ¿no? Y van a utilizar una serie de herramientas. Como por ejemplo, lo que él sabía, lo que les he mostrado ahorita, ¿no? ¿Y qué hacemos con el, ya sabemos, o sea, acá hemos explicado qué herramientas podemos utilizar para poder, pues, o en este caso, en las empresas, estas empresas certificadoras utilizan para saber cuál es mi entorno externo, o sea, qué cosa a mí me puede afectar en lo bueno y en lo mal, ¿no? Y ahora tenemos que ver en el entorno interno, qué cosa tengo yo como organización, cuáles son mis fortalezas, mis ventajas, etcétera, ¿no? Igual también para eso existen series de herramientas, por ejemplo, el Amofit, ¿ya? Que se utiliza para hacer este tipo de análisis interno y no solamente eso, sino también se puede utilizar el FODA, ¿no? Porque el FODA es una herramienta en la cual lo tenemos, lo conocemos más, ¿no? Porque una de las herramientas para poder evaluarnos en la parte no solamente este en forma general, ¿no? Porque yo me puedo evaluar cuál es mi FODA como persona, ¿no? Y como organización también yo puedo utilizar el FODA, ¿no? Entonces, para poder hacer un entorno, un análisis de entorno interno, ¿ok? Entonces, cuestiones externas, cambios normativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Nuevos hábitos de consumo, innovaciones tecnológicas y todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? Y las cuestiones internas, cambios de personal, nuevos y más controles y seguridad en el trabajo, reforzamiento de vigilancia médica, etcétera. Vamos a ir avanzando porque no nos va a alcanzar el tiempo. Consolidación del interno con lo externo, entonces ya acá consolidamos ya qué es lo que sucede y qué es lo que tenemos durante este análisis externo con mi análisis interno, ¿no? Y igualito, en este caso, pues, de acuerdo a las herramientas que hemos utilizado. Bueno, en este caso, las herramientas que ha utilizado el consultor. Yo les voy a enseñar acá unas, las herramientas que hemos, que las hemos mencionado, ¿ya? Vamos a ver dónde están. Ya, vamos a ver acá. Por ejemplo, les voy a mostrar esto de acá es un, es un, una matriz. Esta es una matriz, por ejemplo, ¿ya? De, para que se pueda hacer una cotización de una implementación del sistema de gestión, por ejemplo, ¿no? Que es lo que, por cada tema, por cada organización, ¿no? De acuerdo al, al, al tipo de organización, ¿no? Entonces, y el tiempo, de acuerdo, ¿no? La cantidad de trabajadores se van, se van a hacer esta, esta cotización. Los consultores, ¿no? Acá aquí, ¿quiénes son los consultores que van a hacer estas, esta implementación, ¿ya? Esta es una matriz de GAN, que en realidad es una matriz que se utiliza para elaboración de proyectos, ¿ya? Y aquí, pues, se va a ver el avance, el avance en la cual se va a ir implementando este, este 45001, el ciclo de mejora continua, miren, el ciclo de mejora continua de acuerdo a esto, ¿no? El avance que se van a ir, ¿no? De acuerdo a cada capítulo que tiene, pues, esta normativa, ¿ya? Acá, por ejemplo, también les voy a mostrar, a ver dónde está, a ver, a ver, este es un, va, perdón, acá está. Esto, por ejemplo, es un plan de trabajo ya de, este, de acuerdo, obviamente, van a ser de acuerdo a los consultores, ¿no? De que, cómo quieren iniciar el trabajo, ¿no? Entonces, la elaboración de cómo van a comenzar a hacer la, la implementación, entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, pues, están todos los capítulos de la, de la 45001, y de acuerdo a cada capítulo, miren, 4.1, 4.1, van a ir programando, ¿no? Y realizando las actividades, ¿ok? Acá hay otro documento que también les voy a enseñar, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? No, no está. A ver, a ver, espérense un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, el que esté, Amofit, acá está. Y acá, por ejemplo, lo que les acabo de decir y hablar, ya, sobre el análisis externo y el análisis interno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ah, ya, acá, por ejemplo, tenemos ya los dos integrados, ¿no? El PESTEC o el PESTEL también y con el Amofit o el FODA, como les decía, que pueden utilizar. Entonces, acá, por ejemplo, en el análisis del entorno externo, ¿no? Entonces, ya se han ido, se ha ido, pues, haciendo este análisis para saber qué es lo que nos puede afectar o no, ¿verdad? y concordando, ¿por qué? Porque tiene que haber, pues, una, una especie de, a ver, ¿cómo les explico? Integración, o sea, ¿qué pasa en la parte externa con lo que yo tengo y que se puedan integrar para que pueda mejorar mi organización, ¿no? Entonces, esto de acá, todo lo que ustedes ven aquí, ya, todo lo que ustedes ven acá, vamos a chicarlo un poquitito, todo lo que está acá es el análisis externo, ¿no? Y conjuntamente con el Amofit o el Foda, ¿verdad? Que es lo que yo tengo, ¿no? Como organización para poder integrarlos ambos, para poder hacer mi análisis, ¿no? Entonces, esto de acá, que está acá, ¿ya? Bien, a ver, quiero ver qué más tengo por acá, este Amofit, no, ya, eso es lo que les quería enseñar. Bien, entonces, ¿dónde estamos? Estamos por acá. Entonces, ya hay una consolidación, tanto del interno y externo, ya, para poder buscar las estrategias, ¿correcto? Estrategias, ya, estrategias que tengo que yo hacer para poder ya implementar, ¿no? Y que mi organización, pues, este, mejore en el sentido de la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del Foda, acá está el Foda de mi organización, ¿ok? Hacer, pues, un Foda, o sea, en el sentido de ver este análisis interno, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el caso, como les decía, yo no puedo implementar, si yo no sé, implementar algo, si yo no sé qué es lo que tengo en realidad y cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas, ¿no? Entonces, acá está, por ejemplo, el Foda, ¿ya? Y, como les había mencionado, el tema de saber que son las partes interesadas, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y el análisis de las partes interesadas pertinentes, que también tiene su propia matriz, ¿no? Que también tiene sus propias matrices, ¿no? Y ahí se va a ver, pues, los colaboradores, los clientes, los proveedores, va a haber un análisis de estas partes interesadas, ¿correcto? A través de estos diferentes, a través de una matriz para saber, pues, el análisis de estos, de que pueda haber algunas afectaciones, como les había mencionado en su definición, ¿no? Determinación del alcance del sistema de gestión, ya, que acá nos habla de las cuestiones, ya, en forma general, consideraciones de cuestiones externas, internas, los requisitos, ¿no? Y, sobre todo, tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas. Ya vamos a ir avanzando. Determinación del alcance, los límites y la aplicabilidad, ¿ya? ¿Qué tiene que ver, pues, con todo esto, con este capítulo? Porque va a tomar en cuenta, estos análisis, estos requisitos legales, para saber hasta dónde vamos a ir. ¿Ok? Entonces, determinación del alcance, acá, por ejemplo, esto es un ejemplo, de un sistema integrado de gestión, ¿ya? Un sistema integrado de gestión, en la cual, acá, por ejemplo, habla de, básicamente, por ejemplo, de la ISO 9001, ¿correcto? Y, también, integrando los demás ISOs. Entonces, cuando hablamos de sistema de gestión, la organización debe tener, debe, miren, debe, ¿qué es que era? Debe requisito, ¿verdad? Establecer, implementar, mantener, mejorar, continuamente, un sistema de gestión, incluidos procesos necesarios y sus interacciones. Entonces, acá habla, qué es lo que tiene que tener en cuenta, ¿ok? Y, siempre nos habla de, establecer, implementar, mantener, y la mejora continua, en el sistema de gestión. ¿Correcto? Entonces, acá, por ejemplo, esta es un, una matriz, es como que un proceso, es un proceso estratégico, en la cual, pues, se saca información, para poder, paso por paso, ¿no? ir haciendo el análisis, para poder llegar a saber, pues, los resultados del sistema de gestión, y sobre todo, también, de los productos y servicios, cuando estamos hablando de un sistema integrado de gestión, ¿ok? Vamos a ir avanzando. También, uno de los puntos importantes que habla la norma, es el liderazgo, ¿verdad? Y se nombra bastante el liderazgo y el compromiso, porque a través de eso, pues, se van a dar, pues, cumplir las políticas, objetivos, cumplir con los requisitos del sistema de gestión, ¿no? Tener en cuenta los recursos, que debe haber, pues, una comunicación, promoviendo la mejora continua, ¿no? Y las estrategias que se van a dar para este sistema de gestión, ¿ya? La política, miren, no podemos dejar de hablar de la política, en la 29.783, también nos dice que tienes que, la empresa debe tener una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que muestre el compromiso de la institución. Y en la 45.001, también te dice, debe establecer una política, ¿no? Y generalmente, pues, cuando hablamos de sistemas de gestión integrados, dentro de este sistema de gestión integrado, esta política es una política integrada de todos los sistemas de gestión. Liderazgo y la participación de los trabajadores, que habla mucho. A ver, a ver, a ver, quién está con el audio, por favor. Ya. Entonces, habla del liderazgo y la participación de los trabajadores, ¿no? Mostrando un marco referencial para establecimiento de objetivos, requisitos legales. Entonces, todo, todo lo que, lo que ya hemos comentado, por ejemplo, cuando hablamos de la 29.783. Y también acá, ¿no? Estar disponible como información documentada, comunicarse dentro de la organización, disponible para partes interesadas, la política, ¿no? Nuevamente, acá, por ejemplo, esta es una política de un sistema integrado de gestión. O sea, que es un, esta empresa, esta empresa, que es de Coca-Cola Company, ¿ya? Tiene, tiene implementado, por ejemplo, la ISO 9001, la 14001, la OSAS en su momento, ¿no? Y dentro de su sistema, ya no hay un, no hay un, por una política, una placa para, para ambiental, una placa para eso, no, sino que dentro de su política, es una política integrada, o sea, ahí habla, no solamente, del, del, en este caso, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? El tema de la calidad de los productos, ¿no? Sino también, del, del cuidado al medio ambiente, sino también, la protección a los trabajadores, y etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de la política, pues, que es, la, la misma norma, nos dice que tiene que establecerse, implementarse, mantenerse, en el tiempo, o sea, ¿no? Porque el hecho, ya tengo la política, y luego se me ocurre sacarla, no, ¿no? Adecuada, de acuerdo a la organización, apoyada por una dirección estratégica, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la política. Habla del rol, los roles, responsabilidad de las autoridades, de la organización, que básicamente, ya se sabe que es lo que son responsables, ¿no? Para poder hacer esta implementación, ¿ok? Y acá vamos a ir avanzando, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, y los roles. La consulta y participación, de los trabajadores, ¿no? En el sentido de que, incentivar, ¿no? Incentivar a la participación, y a la consulta con los trabajadores, ya, porque ese es un factor de clave, de éxito, para nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, la retroalimentación sobre el sistema de gestión, sobre el trabajo, depende de la participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque debería asegurarse de que se anime, porque miren, están en colores, de que se anime los trabajadores de todos los niveles, a informar las situaciones peligrosas. O sea, todos, si por ejemplo, ven algo que parece que no está bien, porque no es una buena condición, deben de informarlo, porque eso es lo importante, ¿no? para que se puedan poner en práctica las medidas preventivas y de control. ¿Ok? Dentro de la ley, por ejemplo, en el artículo 19, dice, y nos dice, pues que debe haber una participación de los trabajadores, y sobre todo que estos, a través de sus organismos sindicales, ya, es indispensable que, pues, sepan el tema de la consulta, que tengan en consideración la consulta, la convocatoria de elecciones, y sobre todo, sobre la identificación de peligros, la evaluación de riesgos. En el reglamento, también, el artículo 24, dice que debe de implementar mecanismos que permitan la efectiva participación de los trabajadores y organizadores. O sea, no, no solamente el hecho de que, ah, ya, no, si hay que dar la oportunidad, no, porque en la ley nos lo dicen, ¿no? Y la 45.001, te dice claramente que para que exista, para que tu sistema de gestión, de seguridad en el trabajo, tenga un, la clave del éxito, es la participación de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la participación de los trabajadores, pues, involucramos mucho el tema de, que se tenga, pues, una representatividad, ¿no? Frente al empleador, ¿no? Por eso están las elecciones del Comité de Seguridad del Trabajo, que ya en las próximas, próximas clases se van a tocar eso. Ya vamos entrando a la planificación del sistema de gestión, ¿no? Es con la 45.001, ya, y lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y como les dije, y les estoy repitiendo desde, desde las diapositivas de arriba, ya, se tienen que tener en cuenta estos requisitos legales, otros requisitos, los riesgos, todo el análisis que ya se ha hecho, ¿no? Planificarla, en la manera de que se integre e implemente en los procesos de sistemas de gestión, y que se evalúe su eficacia en acciones. Dentro de esa planificación, también se va a utilizar herramientas para poder identificar los peligros, ¿no? Y evaluar los riesgos, las oportunidades de seguridad salud en el trabajo, para los otros sistemas de gestión de seguridad salud en el trabajo. Acciones para, en la planificación también está, acciones para abordar riesgos y oportunidades, y en forma general, es necesario abordar, asegurar que el sistema de gestión puede alcanzar sus resultados previstos, prevenir, reducir efectos no deseados, lograr la mejora continua. ¿Ok? Y vamos a ir pasando, ¿por qué? Porque tampoco no vamos a ir nombrando todo lo que dice la, por ejemplo, acá está la identificación de peligros, nos lo dice, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablamos, cuando hablemos ya del hiper, ¿no? Y sobre todo, pues en el contexto del COVID-19, que también, pues es importante nombrarlo un poco, ¿no? Y, pues, tener en cuenta la normativa, porque es importante, como les decía, estos documentos son integrados con nuestras normativas, y acá, por ejemplo, habla, pues, de esta, dentro de la ley, nos dice que tiene que haber una identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? En el reglamento también, nos dice, ya esto de aquí lo hemos nombrado en las anteriores clases, cuando hablábamos de la normativa y los requisitos, perdón, en los registros obligatorios, ¿no? Entonces, todo lo que nos dice la, nos pide, perdón, la 45001, todo lo tenemos con nuestra normativa, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, nuestra empresa, nuestra institución, tiene bien implementado su sistema de gestión de seguridad en el trabajo, nos va a ser fácil, ¿no? O le va a ser fácil a los consultores, o a la casa certificadora, ¿no? De poder implementar rápidamente la 45001, ¿no? Y acá, pues vemos términos y definiciones, ¿ya? Acá también habla del hiper, el hipercov, que vamos a tocar en las siguientes clases, ¿ya? Y la evaluación de los riesgos, ¿ok? Vamos a ver acá un pequeño video, ojalá que se pueda ver, pero no sé si, ya. Sí, sí. Vean este video y vamos a terminar con un video, ya. Mientras Europa empieza a relajar sus cuarentenas tras haber pasado. Perdón, ¿pueden oír el audio? Sí. Ah, ya, perfecto. ...por verdaderas tragedias en países como Italia o España, Reino Unido, el último país del continente en decretar confinamientos, ha superado las devastadoras cifras de sus vecinos. Con 32.000 fallecidos, según el conteo oficial que lleva el país, Reino Unido se convirtió en el país con más muertos por coronavirus en Europa y el segundo en el mundo. En este video te explicamos cuatro claves de cómo llegó Reino Unido a este triste récord. Como en muchos países, en Reino Unido también se subestimó al virus. Aun cuando desde enero se sabía de la rápida propagación en China, donde se originó la pandemia, en Europa se veía como algo lejano, a pesar de la evidencia científica de la gravedad del virus y de la alerta de los científicos. En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson fue criticado por no acudir a las primeras reuniones del gobierno para planificar la emergencia durante enero y febrero. Y ya en febrero, mientras el virus se propagaba con fuerza en Italia, el gobierno británico mantuvo el nivel de amenaza en moderado. La primera reunión a la que asistió Johnson fue el 2 de marzo, cuando el país ya contaba con decenas de casos. Entonces, puso en marcha su estrategia. Mientras países como Italia o España comenzaban a imponer cuarentenas obligatorias para aplanar la curva del virus, el gobierno de Boris Johnson optaba por algo diferente. Controlar el virus, pero sin detenerlo por completo. Y así lograr la llamada inmunidad de rebaño. ¿Qué ocurre cuando la infección ya ha llegado a tanta gente que el virus ya no encuentra personas a las que infectar? Porque muchos han desarrollado inmunidad. Johnson dijo que solo los más vulnerables serían confinados. Enseguida recibió un contundente rechazo de la comunidad científica británica, que en una carta abierta explicó que lejos de aplanar la curva, pondría más presión al sistema sanitario y, sobre todo, ponía en peligro a más vidas. Y más contundente fue un modelo matemático del Imperial College de Londres que mostró que de no imponerse un estricto confinamiento, más de un cuarto de millón de personas podrían morir en Reino Unido por el virus. El gabinete de Boris Johnson dio entonces un golpe de timón. Pero claro, seguían pasando las semanas y los contagios iban en aumento. Cuando el 23 de marzo se decidió finalmente cerrar los negocios del país y confinar a su población, ya había más de 5.000 casos confirmados y 500 personas fallecidas por COVID-19. Solo unos días después, el propio primer ministro Boris Johnson terminó en cuidados intensivos contagiado con el virus. Otro elemento clave para entender la cifra de muertes en Reino Unido son los test y los criterios para realizarlos. Porque la demora del gobierno en reaccionar también hizo que el país no se pudiera abastecer a tiempo de pruebas en un mercado cada vez con más demanda. Al inicio de abril, por ejemplo, Reino Unido estaba realizando poco más de 10.000 pruebas diarias. Alemania, por ejemplo, realizaba 7 veces más. Reino Unido se focalizó en hacer test a las personas enfermas en los hospitales, al personal de salud y algunos trabajadores esenciales. Por eso, dicen los expertos, esto puede hacer que la tasa de mortalidad parezca mucho más alta que en un país con un programa de pruebas más amplio. Además, al hacer menos pruebas, esto no permitió aislar a miles de contagiados. A esto hay que sumar que muchos trabajadores del Servicio Nacional de Saludo, como se le conoce en Reino Unido por sus siglas en inglés, el NHS, denunciaron que los hospitales no se pudieron abastecer a tiempo de equipos de protección para el personal médico. Algo que sabemos es vital para enfrentar la pandemia. Un sistema de gestión en seguridad, salud, en el trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pandemia nos ha venido a demostrar que a pesar que existen países altamente desarrollados en los cuales sus estándares pueden ser, pues la mayoría de empresas puede ser muy altos, se ha demostrado que no es así. ¿Verdad? Y sobre todo cuando hablamos de la protección a los trabajadores, ¿verdad? Pues todos los países han sufrido el hecho de que no existan recursos, el hecho de que los trabajadores se hayan enfermado, hayan fallecido, ¿no? Sobre todo el personal de salud, ¿no? El personal de salud, cuando estamos hablando del tema de COVID. Entonces, es por eso, es importante, y es por eso si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que una de las oportunidades que ha dado esta pandemia es que las organizaciones comiencen a implementar sus sistemas de gestión en seguridad, salud, en el trabajo. ¿Por qué? Porque a través de eso, pues obviamente se van a mejorar estas condiciones, ¿verdad? Y empresas que nunca tenían estos, que no tenían su sistema de gestión, pues en cierta forma no le ha ido muy bien, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque afectan a los trabajadores, ¿no? Entonces, en este video, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, con el ministro Boris Johnson, ¿no? Al principio, la mayoría de países también ocurrió lo mismo. Por ejemplo, acá en Sudamérica, con Brasil, ¿no? El presidente Bolsonaro, igualito, como que él no creía, decía que era un invento, etcétera. En las finales, ¿qué pasó con Brasil? Pues uno de los países en los cuales también viene una gran cantidad de infectados, ¿no? Entonces, cuando se tiene previsto estos tipos de sistemas de gestión, entonces se pueden manejar, en cierta forma, pues algunas situaciones, ¿no? Bien, entonces seguimos, seguimos, seguimos. Ya vamos viendo, pues ya el hecho de la implementación, ya la planificación, ¿no? Pues por partes, como cuando hablamos de la 29.7.8.3, y la evaluación del desempeño, ¿no? En los índices de accentuabilidad, índice de salud, cumplimiento de controles, en el caso de COVID, cumplimiento de normativa legal, ¿no? Monitoreos, seguimientos, por ejemplo, en el caso del plan de vigilancia, ¿no? Tomas de temperatura que se hicieron hace casi ya un año y medio, ¿no? Y luego ya cambió con la normativa. Entonces, todos estos seguimientos, estas evaluaciones, pues para poder ver que nuestro sistema de gestión está haciendo, cómo va y cómo está yendo esta implementación, ¿no? La revisión del sistema, revisión por la alta dirección, y esperemos un segundo que quiero ver, ya, ya vamos terminando. Ay, no, no, no. Perdón. Y por último, ya en estos 10 minutitos, ver ya en forma de algo resumido, ¿ya? De lo que hemos hablado el día de hoy, ¿correcto? Y antes de pasarlo, no se olviden, chicos, no se olviden de darle, entrar a mis redes sociales, ¿ya? Darle me gusta, ¿correcto? Y seguirnos en redes sociales, CSG Al Trainer, Escuela de Salud en Menara, para poder estar comunicados, ¿ok? Vamos a ver el video, y con esto ya estaríamos culminando nuestra exposición. Formación El Team ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo La ISO 45001 es la norma para los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, que sustituyó a la conocida norma OCHAS 18001. Esta norma inició su revisión en el año 2013 por el Comité ISO PC 283, en el que participaron más de 67 países, 17 observadores y 10 organizaciones enlace, y es aplicable a cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño, actividad o naturaleza. La ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuyo objetivo es proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, prevenir las lesiones y el deterioro de la salud, y mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Esto involucra no solo a los trabajadores, sino también a los contratistas y visitantes de la organización. Los principales beneficios de aplicar esta norma son La norma ha incorporado algunos conceptos consensuados como La norma ISO 45001 tiene la misma estructura, La norma ISO 45001 tiene la misma estructura de alto nivel de las otras normas de sistemas de gestión, con 10 clausulados distribuidos así. Primero, alcance. Segundo, referencias normativas. Tercero, términos y definiciones. Cuarto, contexto de la organización. Quinto, liderazgo. Sexto, planificación. Séptimo, apoyo. Octavo, operación. Noveno, evaluación del desempeño. Y décimo, mejora. Las tres primeras son cláusulas informativas y las siete restantes son cláusulas con requisitos. Además, la norma está estructurada bajo el ciclo de la mejora PHVA, con los componentes de liderazgo y participación de los trabajadores, planificación, apoyo y operación, evaluación del desempeño y mejora. Los requisitos específicos del sistema de gestión están definidos a partir de la cláusula cuarta hasta la cláusula décima así. Cláusula primera. Objeto y campo de aplicación. Especifica los requisitos necesarios para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a cualquier organización. Cláusula segunda. Referencias normativas. A diferencia de otras ISO de gestión, la 45001 no incluye referencias normativas. Cláusula tercera. Términos y definiciones. Mantiene una terminología común con el resto de las normas ISO de sistemas de gestión. Cláusula cuarta. Contexto de la organización. Considera que los resultados de seguridad y salud en el trabajo se ven afectados por diversos factores internos o externos, que pueden ser de carácter positivo, negativo o ambos, tales como las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, los contratos, los proveedores, la normativa, entre otros. Cláusula quinta. Liderazgo y participación de los trabajadores. Enfatiza las acciones que deben realizar la alta dirección para demostrar su liderazgo y compromiso. Para ello, se ocupará de definir la política de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos del sistema, así como la asignación de recursos, garantizando el cumplimiento de todo ello. Cláusula sexta. Planificación. Introduce los aspectos relativos a la implementación de la gestión de los riesgos asociado a los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, se establece la necesidad de involucrar a los trabajadores y otras partes interesadas para que consideren los peligros en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que conozcan los requisitos legales en este aspecto. Para ello, exige tener documentados tales riesgos y oportunidades, así como los procesos, para abordarlos. Cláusula séptima. Apoyo. Establece la necesidad de determinar los medios necesarios para conseguir la planificación mediante recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma documental. Cláusula octava. Operación. Incluye el control operacional y la preparación de respuesta ante situaciones de emergencia, para lo cual se deberá adoptar una visión proactiva en la que, entre otros, se tenga en cuenta la gestión del cambio, modificaciones de los procesos o novedades, y otros factores como el recurso y la contratación externa, compras, etc. Cláusula novena. Evaluación del desempeño. Verifica la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, requiere auditorías internas y la revisión de la dirección. Cláusula décima. Mejora. Su consecución es el objeto final del sistema y el funcionamiento del ciclo PHVA. Este apartado se centra en la realización de acciones correctivas. Pero, ¿por dónde empezar? Primero, establecer procedimientos para dar respuesta a casos de emergencias. Segundo, controlar y hacer seguimiento en materia de seguridad a los subcontratistas. Tercero, controlar la información documentada referida a la seguridad y salud. Cuarto, llevar a cabo la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y determinar sus controles. Quinto, identificar los requisitos legales de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo y evaluar su cumplimiento. Sexto, definir las funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo de los diferentes puestos de trabajo. Séptimo, definir, planificar y desarrollar objetivos de seguridad y salud en el trabajo con programas y metas detalladas para alcanzarlos. Octavo, identificar el contexto de la organización y sus partes interesadas en materia de seguridad y salud. Noveno, investigar todos los incidentes que se generen para prevenir que se produzcan accidentes. Y décimo, realizar auditorías internas del sistema de gestión. Factores de éxito para implementar la ISO 45001. Primero, motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la participación. Segundo, mejorar las condiciones de trabajo. Tercero, mejorar las relaciones con los proveedores, clientes y colaboradores. Cuarto, integrar el sistema con otros sistemas de gestión, fomentando la cultura preventiva. Y quinto, conocer y aplicar el cumplimiento normativo. La vida es sagrada. Cuidémosla entre todos. Formación virtual, el team. ISO 50001. Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Bien, chicos, entonces ya llegando a las 12 del mediodía, ya saben dónde me pueden encontrar. Y, bueno, pues, alguna consulta de tuya.